El Ecuador tiene como un pan, un lado, un premio, está poniendo cuentas. El presidente de la Nación y el tercero, el candidato de la Nación y el tercero, el candidato de la Nación y el tercero, el candidato de la Nación y el tercero. El candidato de la Nación y el tercero, el candidato de la Nación y el tercero. El candidato de la Nación y el tercero. tan importante como esta en mi unidad. Ya hemos tenido la oportunidad de iniciar, nominados en algunas opciones de años anteriores, nos hemos llevado a los galardones, estamos en el cielo, gracias a Dios. Hoy estamos como invitados, nuestra carrera amerita 20 años de nuestra carrera musical, pues estamos felices de que se va a ser la carrera de nuestros amigos de esta carrera. Por supuesto, yo me siento orgulloso de ver muchos fritanos acá de donde vengo, aquí y compartir esta fiesta, y felicitar a la que nos ayudamos, y se pudo desangrarme de la fotografía, que nos ayudamos a decir que nos queremos. Gracias a todos por su titular de la noche, a todos en la segunda. ¿Qué es el tema de los franquistas? ¿Qué es el tema de los franquistas? ¿Qué es el tema de los franquistas que nos ayudan a compartir? ¡Manolo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!